Estamos trabajando en educación a distancia, también nosotros, con nuestros cursos de chino 1 a 6. Realmente es todo un desafío para todo el equipo, pero bueno, lo estamos llevando a cabo y disfrutando también, a pesar de las circunstancias. Los alumnos están adaptando bastante bien, algunos, un mínimo porcentaje ha tenido inconvenientes propios de sus actividades, no tanto por el curso, sino por su propia organización personal. Y estamos usando Zoom, Sheetsy, Facebook, Whatsapp, esas son nuestras herramientas por ahora. Gracias a todos. ¡Gracias!